¡Bienvenidos a este capítulo de Historia Chucheica Way! Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! Este vídeo es el último que dedicamos al tema 10, a las desamortizaciones. En concreto, vamos a estudiar la desamortización de Madov y las consecuencias de los procesos desamortizadores. En el vídeo anterior, vimos cómo el fracaso de la desamortización de Méndizábal dio paso a un nuevo proceso iniciado en mayo de 1855 por Pascual, Madov e Ibáñez. Político liberal, perseguido por Fernando VII durante la década dominosa, se tiene que exiliar en Francia donde estudia Derecho y Estadística. Vuelve unos años después, gracias a la amnistía que decreta Isabel II y desde su cargo de Ministro de Hacienda iniciará esta nueva desamortización. Su idea era completar y corregir la obra de Méndizábal. Su principal objetivo era financiar el ferrocarril, una infraestructura necesaria para la economía española. A diferencia de Méndizábal, se centró en la desamortización de bienes municipales y obligó a que el pago fuera en efectivo y, aunque se podía hacer a plazos, consiguió recaudar más del doble que su colega Méndizábal. Sin embargo, los resultados volvieron a ser modestos. Los municipios quedaron arruinados, ya que perdieron muchos de los bienes de los que obtenían su financiación y los campesinos volvieron a quedar fuera del proceso. Ni obtuvieron nuevas tierras ni pudieron utilizar ahora las tierras comunales, de las que obtenían pasto, caza, leña y otros recursos. En este cuadro comparativo podéis ver las diferencias entre ambas desamortizaciones en cuanto a periodo, bienes desamortizados y objetivos principales. Como conclusión, podemos decir que las desamortizaciones tuvieron consecuencias positivas, como la gran cantidad de tierra liberada, tanto eclesiástica como civil. También la desaparición de algunos privilegios, como el diezmo, los señoríos o la mesta. Y también es significativo el crecimiento de la superficie cultivada y de la producción agraria. Sin embargo, las consecuencias negativas predominaron. Como ya hemos visto, tantos municipios como campesinos empeoraron su situación y quedaron arruinados durante bastante tiempo. A cambio, los grupos privilegiados todavía se enriquecieron más. Burgueses y nobles formaron una oligarquía terrateniente, poco emprendedora, pero con mucho poder, ahondando en las diferencias sociales. Además, el dinero recaudado por la hacienda pública fue mucho menor del esperado. Bien, pues hasta aquí este capítulo de Historia to Shake Away. Os recomendamos visitar la web Aprendo en Casa Región de Murcia si queréis información sobre el comentario de texto de la desamortización de Mendy Zabal y nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Hasta pronto! Gracias.